y cómo fue eso cuando? a ver si yo estaba aquí no lo andaba puesto el reloj no lo andaba puesto? no, no lo andaba puesto, es que yo siempre lo metí en el maletín siempre se meten a la hora, pero me gustó este reloj que compró porque está bonito, miren ahí está, $5 es muy barato, $6 es muy barato, se conoce porque le quité un pedacito que es esto aquí ah compró un nuevo reloj, ahí está, la compró, miren el día de amor es la mitad, ah el día de amor, ahí está yo también le tengo que dar algo a ella, yo te quiero dar la lupita a usted, nada pues ahorita no sabemos que le vamos a dar no, no, pues hay que darle, no lo tiene que darle el hombre sí, sí, llegó Joseph, hey, hagamos ahí el 3, 2, no como con la boca llena, estamos ahorita, hablemos ahorita no estamos en San Benito, disculpen, es que no estamos en el Soporte del Mundo ¿cómo estamos Joseph? te mando mis sagradas, este es mi almuerzo señores ¿el almuerzo? porque es un escritor, aceptando donaciones, a tu broma ¿cómo se llama eso? peperecha, a mi me gustan las peperechas le gustan las peperechas las peperechas están allá, colabas las pibes hey, no me, por favor, al llamar a tu presente hey, no me metes en chambre, por favor ¿cómo me dijo? no me metes en chambre por favor, chambre no quiero chambre no quiere, yo quiero decir no, 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 no quiero chambre mire, yo no estoy me metiendo porque me están diciendo peperecha, oye no estoy me metiendo contigo, ok hey, oí, no estoy me metiendo contigo, por favor, me respetáis ¿O queréis ir a un chichado otra vez? ¿Esto es? Por favor, guardar respeto. ¿Está bien? ¿Qué ha pasado, Joseph? Me sacó de quicia este hombre. Me sacó de quicia. ¿Y no me comentó qué es el hombre? ¿Oye? ¿Quién ir a un chichado otra vez? A Bartolinas de pelanito. ¿Por qué, Joseph? De que está un hijo de su relleno, por favor. Está muy respetado, por eso. Yo no me meto por la vida, a mí no me meto por la vida así. Me sacaron de quicia, a Dios. A mí no se dice malas palabras así. Si se graba alimento, por favor, me respeto. Bueno, y fíjese Joseph, hablando de eso, de malas palabras, también tanto como en los malos... No, en los malos alimentos, ni también grabando videos, porque las personas me están diciendo allí que a veces oyen palabras que no son de la... ¿Qué nos puede decir allí? Hay niños a atrás de la pantalla, por favor. ¿Qué ha pasado? Sí, la verdad que... Sí, la verdad que... Entonces, aquí cero... Nosotros le hemos degustado un rico chocolate desde acá, desde el Parque Libertad para todos nuestros amigos que la utilizan a través de las redes sociales. Ajá, cabal. Sí, ahí estamos, la verdad que... Ahí está, entonces, Joseph. ¿Dónde trabajó ellos? ¿No trabajó? Estoy trabajando con el canal de Vidor de Salvador. Ah, yo ahí está. ¿Cómo presentador? ¿Presentador? ¿Presentador? ¿Ahí está? ¿Dónde está mi mami? ¿Ahí anda, Joseph? ¿Dónde está esa guayabera? Eh... Miami Beach, pues la mandaron. Miami Beach. Bueno, lo dejo ahí con... Bueno. Con las cámaras. Bueno, ahí está Joseph. Sí, cabal, la verdad que... Inteligencia, hija. Inteligencia. Aquí le está dando consejo y ameleta, ahí a... Pero también le digo, ¿qué está comiendo? ¿Qué pasó? Ajá. No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no como una que está ahí. Sí, ahí tiene la silla, ahí en el cabal. ¿Qué dijo a Pedro? ¿Para qué tiene a Juan? Sí, la verdad que está ahí. Es lo que tenía que decir aquí. Ajá. ¿Qué le costaba aquí? Estoy comiendo un pan, el nombre se le llama Pepelecha. Ahí. ¿Qué le costaba aquí o qué? No, que me enseñara la otra. ¿Dónde está bromeando con él? No hay nada, yo estaba haciendo. No hay nada, yo estaba diciendo. Ve el choco, ve el choco. Ve el choco, chocolate antes. ¿No tiene más tortilla con queso? No lo hay, solo una que dice. No, choco, chocolate. Bueno, así están las cosas entonces. ¿Qué como le digo a él, mi? ¿Qué hora? Siempre comemos así, mi hermano. ¿Qué tanto comemos así? No, 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 no. No, no, no. Ni la barba, ni Mauricio. Solo, 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 solo. Bueno, así estamos entonces. ¿Estás? ¿Cabrón? Ajá. No eche hambres. No eche hambres. ¿Quién está aquí? Ah, cabrón Por ahí, vendiendo la boca ¿Quién vendiendo? No, no, ya no voy a visitar la boca ¿Eh? Es chambrosa, ¿eh? Ah, pues, es chambrosa Bueno, un momento, papá, bueno, bueno ¿Cuál es? Dice la barriambrosa Bueno, así están las cosas entonces ahí Estaba yo, ¿sabes ahí? Como es ahí Las cosas no andan muy bien ahí Gracias a todos Por ver el video, no olviden dejar su like Y sus comentarios Desde la Plaza Libertad Bueno, este, así quedamos entonces Gracias a todos los que van a llegar a ver el video Aquí estamos desde la Plaza Libertad Gracias No olviden dejar su like y sus comentarios Adiós